Un testimonio que también estuvo ayer presente en la marcha, él es uruguayo, se llama Rafael, y también fue víctima, ¿no? ¿Él se atendió con Lotoqui? Sí, él también se atendió. Fue víctima de Lotoqui, se atendió en el 2018, 8, en el 2008, o sea, hace muchos años, y nos contaba esto sobre su experiencia, mirá. Tu historia con Lotoqui, ¿cómo es? ¿Cómo surgió? Bueno, en el 2008 me puse un producto en el pecho y en los brazos, en una manipulación, obviamente yo fui por arreglar un tema de la nariz, que había tenido una mala praxis cirujana que está prófugo de la justicia en Uruguay, parece que es un mal, ¿no?, el tema de cirugía plástica. Y me rellenó un producto que no sé qué era, me dijo que era algo que me iba a ayudar y que no necesitaba abrirme ni tener nada, que iba bárbaro. Lo hizo, quedó bien, al otro día él me convenció para hacerme todo esto, que era bárbaro, que era un producto reabsorbible, vas a estar divino, los pechos, todo, me convenció, me convenció, y que dice, mirá, vas a cambiar tu cuerpo. Y después de eso fue una tortura, mi vida. ¿Por qué? Primero el dolor que fue, casi me muero ahí, me podría haber muerto un paro cardíaco cuando me estaba colocando el producto con una cánula, con una jeringa de ternero que se usa para vacunar ganado, o sea, una cosa, una locura. Yo pienso lo que, no, 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 yo estaba reloj, no podía haber aceptado eso, haberme, cuando es una cosa que no tiene asepsia, no tiene nada, o sea, solo, con este infarmo. Podría haber muerto porque me vino, me atravesó el pecho con una cánula y me pasó por las costillas, podría haber formado el pulmón, no sé, cualquier cosa. Desastre. Porque yo empecé con problemas renales que son los que tengo, lo mismo que tiene Silvina lo tengo yo en este momento, exactamente. Lo mismo que tenía acá, Prarola. Y me hizo una lipoaspiración que me dejó una infección durante cuatro meses tomando antibióticos porque se me infectó todo lo que me hizo, que yo no se lo pedí. Me dijo, no, te lo hice porque como no te pude sacar esto, porque, no sé, tranquilo, mirá que eso no te va a joder, te tomás calmante y vas a seguir. Y ahí empecé con los problemas renales que hasta el día de hoy, y bueno, va a ser una enfermedad crónica hasta, que Dios diga, hasta cuándo voy a estar en la tierra. ¿Vos sos de Uruguay y viniste especialmente para la marcha hoy? Sí, sí, vine especialmente para la marcha, sí. Sí, porque me sentí mal, porque Silvina me había pedido que hiciera una declaración que yo le dije que no... ¿Habaste con Silvina vos? Sí, sí, fue el último que hablé antes de que la internaron. O sea, al menos de los que estamos en esta situación, no de familia, tiene que estar preso. Eso es lo que yo quiero. Bueno, un testimonio más, más o menos relatan todas las víctimas, parecen testimonios calcados, porque con todos actúan de la misma manera. Sí. Le pidieron una cosa, termina operando y agregándole más cosas, su cuerpo empieza a responder de la misma manera que Silvina. Ponemos como ejemplo el caso de Silvina, porque fue una de las primeras que salió. La primera fue Trenchi, en realidad, pero Silvina fue una de las primeras que empezó a hablar y resonó muy fuerte por quién era Silvina. Ahora, qué valentía, ¿no? Qué valentía la de Silvina en esa época, hace tantos años atrás, de animarse a decir, yo me hice esto, me hice esto. Cuánta gente que estamos viendo que vos contás, Tefi, que por ahí no se anima a contarlo, digo. Igual todos cuentan lo mismo, ¿eh? Sí, por eso digo, parecen testimonios calcados. ¿Cómo la justicia tardó tanto en inhabilitarlo a este tipo? Bueno, Tefi, lo inhabilitaron hace dos meses. Se tuvo que morir una persona. A mí lo que me preocupa es la junta médica esa, que cómo no, digo, qué hizo como para que el tipo no esté... Esa junta médica, eso es lo que me pregunto. ¿Cómo no se pusieron a averiguar? Creo que ellas no sé por qué no se quisieron biopsiar en su momento. Pamela, Silvina Luna, al menos eso es lo que cuenta Majo. Que ellas no quisieron tomar muestras de qué era lo que tenían en su cuerpo. Pero me parece que sí, ¿eh? Que está comprobado en la causa, ¿o no? Majo, porque Majo siempre contaba que ellas... ¿Qué Majo? La mujer de Lotoki. Contaba que ellas nunca habían querido permitir que les tomen muestras de su cuerpo. Pero no creo mucho en las palabras de ellos. Bueno, había que ver en la causa. No sé, me parece, yo tenía entendido de que sí, de que, a ver, no se podía saber con exactitud cuál era el material, pero sí, estaba comprobado. Ahora la autopsia se va a saber. Ahora sí se va a saber, lo dijo burlando, de hecho. Pero vamos a ver una nota que la hizo Juan en el velatorio de Silvina por la mañana, que es la mamá del polaco, que se presentó a despedirla a Silvina y le hicimos una...